Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chinamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me acosté a dormir, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na' Fui yo que te llamé Qué rica te bebe en mini, trajecito bikini Ferrari, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, Fettuccine Las escorpios son peligro, lo dijo Mela y Rumini Una Dima la monté en la Rolls Royce Y le puse John Jimmy Yo no soy malo, na', bebé, ese es un gimmick Pero el sol de PR, calienta más que el de Phiney Ya lo sabe, pa' Milán de compra, después parry Mili San Marino Todo por levado, el agua es un marino La maña multicolor, el cristalino Le quité los valentinos, nos vimos después de vino Mala Mala, ey La puse mala Los palpa en la sala En el baño me cala Se te regó la máscara I don't know Yo no sé nada Yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella le llega, ey Ella le llega, ey Ya sabes que la con es de México, Julieta Venega Toma Genesis, pero no juega Sega Pregunta por mí por ahí, pero ella lo niega, ey Bebiendo bucana, fumando hookah, yo me siento bacano Yeah, mi cuello está frío, ya que Moncler y estamos en verano Ey, me siento luca cada vez que tiro, ¿por qué no fallamos? Ey, me siento luca pa'guro, gripeando Teguchi italiano Ey, en la cama dejamos más polvo que Tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah, walk con el feo y lo mezclamos Clock 40, en tu cartera aferragamos, ey Quiere coco chanalu y mi botega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas, pues te quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella no llega Regreso del tipo, que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo, me preguntaron dónde carajo había estado El guardado, el hombre internacional que había trepado El hombre del grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' por el grado Y qué pasó, los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un flon a 25 2.000 millas por hora en el aire Pasándolo a 100 horas Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto, so fucking crazy Y todo el mundo me escuche